Hola mi gente hoy les traigo chismecito, resulta que el cantante Anuel AA no deja de ser tendencia en el mundo de la farándula, pues al parecer se logró filtrar audio del boricua, donde confirma que él solo tiene un hijo y ese hijo se llama Pablito, ya que se está corriendo el rumor de que Anuel había dejado embarazada a una joven que conoció en una de las reuniones que el boricua tuvo con el cantante estadounidense Drake, pues esta mujer es colombiana, presuntamente tiene pruebas de que tienen un hijo de 6 meses del boricua, pues se trata de Melissa Vallecilla de 28 años de edad, esta joven es colombiana, pero nació en Houston, Texas, al parecer Anuel la conoció en una de las reuniones de negocio que tuvo con el cantante Drake, pues Anuel estaba frecuentando a Drake en muchas ocasiones, y los adyacentes mencionaron que Anuel estaba muy cerca de esta joven, incluso duraban horas conversando, y por ello que creció dicho rumor, al parecer se asegura que Anuel tuvo relaciones con esta joven causando un embarazo no planeado dándole vida, al supuesto nuevo hijo de Anuel AA, pues sabemos muy bien que últimamente el boricua fue catalogado como un mal padre, pues los medios mencionaban que Anuel dejaba a su hijo abandonado por muchos meses y solo le regalaba prendas, pero lo que en realidad quería Pablito era la presencia de su padre, incluso se viralizó un video que confirmaba la infidelidad del boricua a Karol G, ya que en la fecha que fue grabado este video, Anuel estaba apenas terminando con la colombiana, pero si mi gente a lo que vinieron, pues recientemente se está haciendo viral un audio donde se puede confirmar que trata de Anuel y menciona que él no tiene más hijos, que solo tiene a Pablito y que dejen de inventar rumores, también menciona que hay muchas mujeres intentando aprovecharse así de los artistas para sacarle dinero y que la única mujer con la que él ha tenido un hijo es con su exesposa, Astrid Cuevas, escuchemos el audio en cuestión. Y si mi gente, al parecer el boricua Anuel AA, no se contuvo y decidió hablar sobre su supuesto segundo hijo y dejar las cosas bien claras. Como lo menciona en ese audio pues, podemos notar que está algo molesto y enfurecido por dicho rumor, puesto que asegura que su único hijo es Pablito, pues dicho audio fue filtrado de uno de los estudios de Anuel AA, puesto que allí a todo momento se está grabando y antes de que fuera eliminado, rápidamente se viralizó por toda la internet incluso. Comenzó a rodar por la plataforma de mensajería WhatsApp, al igual que el primer audio, donde podemos escuchar que Anuel confiesa todo lo que siente por Karol G. Ese video donde muestro ese audio lo pueden encontrar en este canal. Por otro lado, estamos completamente claros de el daño que le ha causado Jailin la más viral al boricua, puesto que desde que se juntó con ella y comenzaron a ser una pareja, muchos problemas le han llegado a Anuel, pues muy bien sabemos que cuando Anuel estaba con la colombiana Karol G, su salud mental y física estaban mejor que en estos momentos, pues lo podemos notar en su mirada. En la foto donde está junto a Karol G se puede notar feliz, pero en la foto donde está con Jailin la más viral, se le puede notar la tristeza o falta de felicidad en su mirada. Muy bien sabemos que Karol G fue quien lo apoyó desde que estaba en prisión hasta que salió. Incluso logró que Anuel cambiara físicamente de una manera increíble, hasta se comenzó a correr el rumor de que el verdadero Anuel aún estaba preso, pues claro de manera de broma. Me gustaría hacer un debate en los comentarios, pues el fin nos es crear una discusión entre quienes siguen a Karol G o Jailin la más viral, pero me gustaría que dejaran su más sincera opinión sobre quién es o era mejor mujer para Anuel AA. ¿Quién creen que lo llevaría por el buen camino o el mal camino? Estaré leyendo todos sus comentarios y respondiendo. Pero si mi gente esto ha sido todo por hoy no olviden que pueden ganarse un saludo como los que verán en pantalla, dejando un comentario positivo referente al video, sin más un saludo y nos vemos en la próxima, adiós.